En estos 10 años del Eca Sur, la intención es armar un circuito de muestras de arte por diferentes lugares de San Rafael, espacios culturales. Con la intención no solamente de potenciar el Eca Sur, que tiene vida hace 10 años, sino poner en valor el trabajo de los espacios independientes que vienen trabajando por la cultura, algunos con más trayectoria que otros. Entonces la idea es poner en valor el trabajo que vienen haciendo también los sectores independientes y generar un circuito dentro de este festejo oficial de los 10 años del Eca Sur, compartiéndolo con el Palacio Cuyano, el Museo Omar Reina, Carmin, que es una nueva galería de arte que abre, y Unísono también. El 12 de octubre vamos a estar festejando estos 10 años con la inauguración en el Omar Reina de la muestra del artista Enrique Sovich. Esta muestra viene de Mendoza, de hecho nos va a acompañar la viuda de Sovich. En esta inauguración, el día viernes en el Palacio Cuyano, vamos a tener una muestra colectiva de artistas sanrafaelinos, y también va a tocar el Grupo Amarfil. Después el día 13, a las 18 horas inaugura Carmin, Galería de Arte, con una muestra de Belén Bursichelli. Y de ahí nos venimos rápido para el Eca Sur a hacer una inauguración formal de estos 10 años con una muestra colectiva de más de 40 artistas que pasaron a lo largo de estos 10 años por el Eca Sur. Por último y para cerrar, en Unísono, el día domingo 14, a las 20 horas, tenemos una muestra imperdible también del gran artista Bermúdez, con una muestra colectiva que siempre suele tener el espacio. Así que bueno, como te decía antes, la idea es poner en valor el trabajo de todos los espacios culturales y festejar estos 10 años del Eca Sur con un circuito importante de artistas visuales del sur de la provincia.